¡Bienvenidos a Janss al canal! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2. Hoy estamos con todos ustedes y vamos a hablar de algo realmente increíble porque ya hay nuevo personaje para el DLC 10 de Dragon Ball Xenoverse 2. Pero antes me gustaría decir una cosa, después de este vídeo vamos a subir nuestra primera medalla en Pokémon Espada y lo vamos a subir en el canal. Como siempre, eso no significa que vayamos a dejar Dragon Ball, no, jamás, nunca, pero estamos trayendo una nueva serie que está muy muy interesante y son vídeos, pues bueno, que hemos subido en Twitch, de directos que hemos subido en Twitch y hemos hecho la primera medalla. Por tanto, si queréis verme en vivo y en directo grabar esta serie, lo podéis hacer a través de mi canal de Twitch que está en la descripción. ¿Vale? Dicho esto, mi nombre es Mark, bienvenidos al canal y bienvenidos a la revelación del nuevo personaje de Dragon Ball Xenoverse 2. Bien, Saiyans, lo primero que vais a ver en este vídeo es el título, ¿no? DLC 10, nuevo personaje confirmado. ¿De dónde sale esto? Pues bueno, esto sale de la revista V-Jam. Han filtrado el siguiente tomo de la revista y el siguiente personaje de Dragon Ball Xenoverse 2, del cual habla la revista, es de nada más y nada menos que Majin Up. Recordad que hace poco hemos subido un vídeo sobre cómo crear a Majin Up. Creo que lo tengo aquí, ¿eh? Voy a mirarlo. Pero bueno, ahora al parecer estaríamos ante el personaje de verdad. Majin Up para Dragon Ball Xenoverse 2. Algo realmente increíble, realmente brutal, porque no sé si lo tenemos aquí o lo tenemos en la Play. Vale, pues lo tenemos en la Play. Pues bueno, pues Majin Up va a ser el siguiente personaje al unirse al roster de Dragon Ball Xenoverse 2. Ya han anunciado al personaje Android 21, pero ahora en este caso Majin Up va a ser el siguiente personaje. ¿Cuál es mi opinión? ¿Cuál es la opinión de Mark, que se dedica a subir vídeos de Dragon Ball, de en especial Dragon Ball Xenoverse 2? Pues bueno, es un personaje que voy a probar, vamos a probar en el canal y no está mal, pero es un personaje que yo no me esperaba. Me explico. Yo, en vez de este personaje, me esperaba otro. Me esperaba, yo que sé, por ejemplo, Topo Dysinkan, me esperaba algo de Dragon Ball Super, del torneo de poder. Y al no ser así, pues la verdad es que me he llevado un poco de chasco. Vamos a jugar el personaje, el DLC, porque tiene misiones, tiene cosas, pero a mí como que me ha, no sé chicos, me ha dejado un poquito helado, porque este personaje, sinceramente, podría estar en Dragon Ball Xenoverse 2 sin ningún DLC. Creo que hay más personajes donde sacar más partido y donde la gente podría disfrutar más. Pero bueno, han decidido sacar a Meiji Noob, que tampoco está tan mal, y lo vamos a ver en Dragon Ball Xenoverse 2. Y se está hablando también, porque hay más cositas por hablar aquí, se está hablando también de un posible... Bueno, esto es bastante interesante, pero se está hablando de un posible tercer personaje. El DLC saldría para invierno, ¿vale? Ahora os enseñaré los ataques de Meiji Nap, que al parecer, si los ataques no son copiados, sería la leche. Pero el DLC saldría... Me está pegando una paliza Vegetta y me estoy cabreando un poco. El DLC saldría para invierno y espero que esto no coincida con la salida de lo que es... Se ha vuelto loco Vegetta. Espero que esto no coincida con la salida de... Mierda. Espero que no coincida con la salida del Kakarot. Recordad que el Dragon Ball Kakarot está aquí en la vuelta de la esquina. Y no quiero, no me gustaría ver cómo coincide, pues bueno, pues la entrega del DLC con el videojuego. No sería muy... No tendría mucho sentido, por así decirlo, ¿no? Pero bueno, podría ser, ¿eh? Podría ser. Esperemos que no. Esperemos que el DLC de Dragon Ball Xenoverse salga para antes de la salida del Kakarot. Antes de Enero. Me va a ganar Vegetta unos cojones. Y nada, chicos. Vamos a pasar con los ataques. Ahora cuando acabe el combate, cuando destroza a Vegetta, vamos a pasar con los ataques. Vale. Voy a intentar. Voy a intentar. ¡Mierda! Sabía que me iba a romper la resistencia. Pero bueno, bueno, no pasa nada, no pasa nada. Los ataques de Upp los vamos a mirar ahora porque no los he visto. Y pueden estar bastante bien, ¿eh? Pueden estar muy, muy bien. Bueno, si me deja Vegetta... Si me deja Vegetta sería brutal. Vale. Si me deja Vegetta sería brutal. Y si lo pudiese reventar sería también brutal. Está fuerte, ¿eh? La máquina. Está fuerte la máquina, gente. Vale. Se está poniendo chulo, ¿eh? Ahora lo he reventado. Bien, chicos, vamos a pasar con las habilidades de este... Bueno, pues de este personaje, ¿vale? Yo creo que va a tener habilidades repetidas. Algo que a mí no me gusta mucho, pero... Pues bueno, pues puede que esté ahí la posibilidad. En primer lugar, Flash Chaser. Una explosión de ki que puede modificar la trayectoria. Esta habilidad creo que sería nueva. En segundo lugar, tendríamos Dragon Quick Attack. Una patada con la rodilla seguida de ataques de patada consecutivos. Que pueden conectarse con un puñetazo. Por ejemplo, Dragon Quick Attack. Yo creo que el golpe de dragón rápido lo tenemos, ¿eh? Inside Buster. Habilidad evasiva. Carga y libera tu ki. Su potencia puede ser aumentado. Tal, 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 tal. Y luego tenemos el Lightning Force. Ataque Ultimate. Carga ki en un estado invencible. Y luego estalla en todas las direcciones. Su potencia puede aumentar presionando repetidamente los botones mientras se carga. Estas son las habilidades que al parecer salen para el DLC de... Para el personaje de Super Up. Del DLC 10 de Dragon Ball Xenoverse 2, ¿vale? Nada, si os ha gustado este vídeo. Recomiendo, por favor, chicos, que le deis al botón de like. O suscribáis al canal si no lo estáis. Y bueno, traeremos más vídeos. Tenemos que hacer lo del Reino de los Demonios de Mira que está aquí. Y que no lo hemos acabado. Pero bueno, que es un placer estar aquí con todos vosotros, chicos. Es un placer compartir esta aventura y el DLC 10 se jugará aquí, en el canal. Quiero decir que muchas gracias por estar aquí, por acompañarme en el vídeo. Y que me veáis en los directos en el canal de Twitch de Pokémon. Que estaremos esta noche jugando un ratito. Muchas gracias por estar aquí, por acompañarme en esta aventura. Y nos vemos en un nuevo vídeo, aquí en el canal. Muchas gracias y hasta la próxima, Saiyans. Chao, chao. 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 ¡Suscríbete!